Mira la magia que yo voy a hacer. ¿Tú ves este centavito? Sí. Ok, tú lo ves ahí, ¿verdad? Sí. Tú lo estás viendo. ¿Tú nunca viste esta magia? No. Ok. Ese centavo, lo ves ahí, amigos. Déjame enseñarlo, que no piensen que no. Es de verdad de verdura. De verdad de verdura. Voy a decir unas palabras mágicas. Y ese centavo va a caer dentro, va a estar dentro de la botella. Abra cadabra, pata de cabra. Abra cadabra, pata de cabra. Abra cadabra, pata de cabra. ¡Yes! Míralo, 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 míralo. ¿Qué te pareció, mi magia? ¡Si entró! Lo bueno es que sé nadar. Mira. Mira. ¡Ay, sorry! ¡Sorry! ¡I'm sorry! Más goza este. Más goza que la está gozando ella al máximo. No puedo. ¡Qué mala onda, nada! ¿Me la explicó, verdad? Más goza este. ¿De acuerdo. ¡Gracias!